gustavo dudamel creció y se formó en el sistema junto al maestro abreu su virtuosismo sensible le permitió superar sus sueños llegó a dirigir la filarmónica de berlín y posteriormente fue nombrado como director de la famada filarmónica de los ángeles ciudad donde el séptimo arte y la cultura son representativas allí la imagen de este barquisimetano da la bienvenida y se vuelve protagonista el talento de dudamel no se queda en un mismo lugar también es nombrado como director de la ópera nacional de parís trabajó con el cineasta steven spielberg incluso llegó a dirigir la banda sonora más icónica del cine la de la guerra de las galaxias protagonista además del espectáculo más visto en el mundo el show de medio tiempo del super bowl ganador de cuatro grammys y referencia única para los nuevos directores de orquestas pero su logro más significativo fue dirigir la ópera fidelio junto al coro de manos blancas de su tierra natal barquisimeto la cual marcó un precedente en el mundo por llevar a cabo una pieza con personas con discapacidad este logro lo llevó a ser reconocido no sólo por la crítica sino también por la directora de coda la ganadora del óscar y parte de su elenco principal hoy con nosotros el maestro gustavo dudamel y este espacio es cortesía de clx samsung flaquito de san moritz único como tú café amanecer tan bueno como su gente corner llega donde quieras disfruta el camino hammer auto dominamos todos el terreno blu medical farmacéutica importamos y distribuimos medicamentos a todo el país fridilux 56 años siendo parte de la familia venezolana cuando tú me digas maestro bueno agradecido antes que nada por dedicarme estos minutos para mí es muy importante conectarte desde el punto de vista emocional desde el punto de edad que representa pero sobre todo darle ese enfoque esa proyección a ese lugar donde naciste musicalmente y que hoy se ha visto de una manera bien alabado como ha cambiado vidas como sigue buscando transformar visiones y realidades y sobre todo darle el mérito a quien por tantos años llevó en un proyecto que hoy nos da la mejor cara del país como es el maestro abrigo gracias gustado por el tiempo encantado louis un placer inmenso no feliz y hablar sin duda para arrancar esta conversa hay que hablar de marquis y meto tu ciudad natal no que sientes traer tal vez un pedazo de tu ciudad natal capital musical del país en estas organizaciones tan poderosas como es la filarmónica de los ángeles y la ópera de parís bueno a ver yo nunca me he sentido desconectado de mi esencia en realidad soy extremadamente guaro siempre inclusive mi acento en inglés tiende a guarearse muchísimo y y si pues el traer el coro de manos blancas a este digamos trascendental mágico evento que fue el fidelio ha sido algo pues maravilloso porque a ver yo dirigí ese primer concierto en 1998 y verá muchacho de 16 años una cosa así dirige en marquis y meto y y de allí yo creo que la visión del maestro abrigo de la creación de ese programa programa de educación especial que se llama que tenemos en el en el sistema yo creo que el maestro vio ese primer concierto y yo imagino que él vio ya es este fidelio que estamos haciendo acá el cual pues ha marcado un antes y un después en el en el mundo de la ópera en el mundo de la música porque estamos abriendo espacio a la audiencia sorda o sea es algo como que uno no se puede imaginar por la educación por la conciencia que uno tiene pues y estos muchachos pues son heroínas son héroes de de este momento histórico justamente tomando y siguiendo el tema de fidelio una obra que además tiene muchos significados muchísimas formas de verla como como la descifra a través de sus mensajes de libertad de opresión de diferencias de presos políticos un mensaje más tan arraigado también en las luchas internas bueno así es yo creo que sí es verdad que se puede que el fidelio puede ser tomado este desde muchísimos puntos de vista es una obra política evidentemente pues creo que beethoven estaba tratando de buscar una una historia la cual él podía crear pues musical y teatralmente que reflejara un poco los tiempos que se estaban viviendo por ejemplo beethoven era napoleónico le escribió una ópera a una una sinfonía napoleón la sinfonía heroica y después pues se siente pues traicionado por napoleón y le quita la dedicatoria y hace fidelio en ese momento que sobre todo una obra también aparte de lo política es una obra también muy digamos muy reflejada en nuestros tiempos porque el héroe de toda esta de esta de esta historia una mujer la cual va a rescatar leonora va a rescatar a florestan no y aparte de ello yo creo que va aún más allá porque beethoven nos entrega uno de los uno de los grandes misterios paradigmas porque beethoven era un músico que quedó sordo entonces yo creo que allí también radica la razón del fidelio yo 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 siento en esencia que florestan es beethoven beethoven sumergido en su en su prisión en su prisión de de ser músico que su vida es escuchar es crear crear sonidos y no poderlos escuchar sí lo ha podido escuchar pero yo creo que iba aún mucho más a una oscuridad porque él escuchaba ruidos no 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 podía percibir lo que las notas que escribía producían pues la armonía el ritmo toda aquella maravilla que nos estaba nos estaba entregando entonces en esencia fidelio para mí es la liberación del espíritu es una manera de beethoven liberar y eso es lo que entrega eso es lo que eso es lo que sucedió con el fidelio con el fidelio aquí en los ángeles una liberación del espíritu se rompieron cualquier tipo de barrera fue un proceso tan hermoso dentro del cual pues no era que nosotros teníamos que incluir a la comunidad sorda sino nosotros incluirnos también sabes entonces esa manera de inclusión no solamente de ver al otro como menos sino como parte esencial de nuestra vida de nuestra comunidad de que no hay ningún tipo de barrera ni de lenguaje ni de ningún tipo si no es la conexión energética espiritual que el arte nos da pues ahí está la magia del fidelio para mí trasciende trasciende cualquier tipo de circunstancia de particularidad y va mucho más allá va al humanismo al espíritu y hablando de retos como como director que implico que implicó con personas con discapacidad cuál fue el gran hallazgo el gran descubrimiento que despertó más allá de la realización luego de encontrarnos frente del producto final esto ha sido maravilloso esto ha sido un viaje maravilloso yo previo a la pandemia justamente se celebraban los 250 años del nacimiento de Beethoven en el 2020 sí del 2020 exactamente y bueno siempre se ha celebrado Beethoven con su sinfonía su sinfonía su su concierto la música de cámara inclusive el fidelio pues el fidelio es una obra que no se hace mucho por sus dificultades mismas técnicas necesitas un cast de cantantes bueno que estén dispuestos a más de entregarlo todo yo creo que son son roles roles de una complejidad pues casi sobrehumana y allí pues pensando yo dije oye hemos se celebraba Beethoven pero hubo un superpoder que tuvo Beethoven que fue su sordera siempre lo vimos como una limitación o lo vemos como una limitación pero yo creo que para mí la sordera de Beethoven fue la herramienta para poder lograr lo que logró que aún Beethoven doscientos años después doscientos y algo de años después sí doscientos y algo de años después sigue siendo vanguardista y yo imagino que eso se lo entregó a su propio mundo cuando comenzamos esto hablando con María con mi mujer y pensando en cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que tenemos que ir a eso yo me acuerdo que fui a Princeton hice una tuve una temporada por un año curando una temporada artística mezclada con varios aspectos de la educación de la sociedad me recuerdo que uno era con hicimos uno con la física la música y la física que tuvimos a Kip Thorne tuvimos a la música y la psicología la música y la sociedad todo esto allí fui a ver unos sketches de Beethoven y dije aquí está aquí está como la llave de lo que de lo que podemos hacer y fue pues eso fue cuando tú ves un sketch de Beethoven ves una inconformidad absoluta pero esa inconformidad es su espíritu artístico y yo estoy seguro son tormentosos los sketches de Beethoven tú ves que borra coloca vuelve a poner entonces son miles de formas que va buscando para poder lograr una melodía una melodía le costaba tanto yo digo pero esto es esto esto no es normal el que escucha no tiene este este hermoso tormento este tormento de belleza entonces aquí está la cuestión la cuestión está en ese mundo interno en esa sordera de Beethoven en eso que nosotros nos podemos recibir comenzamos el proceso y llegamos pues a pensar pues en manos blancas luego pues no se pudo dar porque se tuvo que cancelar al principio lo íbamos a hacer en Europa en el 2020 y se suspendió y bueno estuvimos trabajando y conectamos con después manos blancas y después ha sido un proceso largo el cual Alberto Alberto Arbelo Beto ha desarrollado muy bien porque él ha estado acompañando a los actores durante seis meses casi para mí fue como un mensaje de conciencia como te digo y creo que lo estamos generando además en la audiencia hay un es decir no es posible que se haya dejado de lado de la experiencia musical de esta cosa tan importante que es para todos nosotros la música y estos templos que son para todos nosotros ir a un concierto en una sala de conciertos en un teatro ir dejado de lado ¿no? a esta comunidad tan importante y tan grande entonces no no se me ocurre una obra mejor para hacerlo que Fidelio ¿cómo vamos a hacer para que nuestra gente entienda la ópera si es música Sonia? bueno Luis te digo una cuestión de que fue un aprendizaje mutuo el cual hasta el último día fue creando unos espacios únicos de entendimiento a través de la belleza de la belleza vemos como el arte trasciende cualquier tipo de de limitación de limitación y como y como nos une de manera de manera pues que nosotros fuimos fuimos acompañando todo este proceso de ensayos de entendimiento del diálogo como hacerlo musical como se puede hacer entendible como puede ser para la persona sorda que de repente no puede escuchar la música la siente ah ahí está el detalle porque no es que la escuche porque el hecho de la música no es solamente escucharla la música tiene muchas dimensiones la música tiene una una dimensión de energética que va mucho más allá quizás nosotros lo entendemos porque estamos acostumbrados a escuchar pero lo esa dimensión maravillosa expansiva única fue lo que aprendimos y terminamos todos pues metidos sumergidos sumergidos exactamente en en una atmósfera pues de belleza absoluta lo que hicimos fue completamente innovador para nosotros no se había hecho entonces andábamos abriendo caminos cada ensayo era abrir un camino y crear un sistema de trabajo en los ensayos habían cinco idiomas seis realmente había alemán que es el idioma en el que se compuso la ópera en el que está el libreto está inglés obviamente lengua colectiva español obviamente por la cantidad de venezolanos que estábamos involucrados allí ASL que es el lenguaje de señas americano lenguaje de señas venezolano y música seis idiomas orbitando todo el tiempo yo siento que lo que pasó allí fue nosotros tenemos los cantantes que están cantando su ópera como siempre y luego tenemos este grupo de actores sordos yo prefiero llamarlo solamente actores porque son actores no deben ser llamados de otra manera este grupo de extraordinarios actores trabajando juntos pero no se trata de que los pusimos juntos e hicimos un espejo donde cada uno se mueve junto no era una cosa mucho más compleja es mucho más complejo que el cantante se convierte en la voz del actor o el actor se convierte en el cuerpo del cantante no era mucho más complejo que eso al final terminan hablando del alma entre cantante y actor conforman un solo personaje que termina hablando del alma del personaje de una manera difícil de explicarte pero cuando tú tienes dos personas grandes artistas trabajando juntos en un solo personaje a veces estaban juntos a veces se miraban ellos a veces se tocaban las manos a veces estaban en lugares totalmente remotos dentro del escenario era una danza que iba ocurriendo en base a la energía y a la energía del momento no te puedo decir energía musical porque la energía musical era solo para la mitad de ellos es la energía global lo que estaba pasando allí y una anécdota que te refleja lo que pasó allí fue que cuando terminamos la primera sesión de ensayo la cantante extraordinaria de las mejores del mundo Cristiane Livor que hacía el personaje de Leonor se acercó a Amelia la actriz y le dijo tu energía es tan profunda lo que estás haciendo es tan increíblemente bello que me estás haciendo cantar de otra manera estoy aprendiendo a cantar de otra manera yo creo que todos aprendimos a cantar de otra manera en este montaje si ves a Venezuela reflejada también en ese sentir ves a Venezuela reflejada un poco en el espíritu de Fidelio está implícita en algún lenguaje en algún código que quieras compartir a ver lo que nos entregó el maestro Abreu que está cada día más vigente es evidentemente la música como un elemento transformador de la sociedad eso es algo que yo no te digo porque lo escuché sino porque yo lo he vivido en carne propia y lo he visto con mis compañeros con los niños yo no me siento como un director por encima nosotros crecimos de una forma colectiva eso es lo hermoso del sistema creces acompañado o sea los éxitos que tienes son de todos porque todos todos crecimos todos estuvimos tocando ahí en el atril y todos hemos aprendido los unos de los otros de manera pues que yo creo que todos buscamos de alguna manera esa libertad esa libertad del espíritu y es lo que vamos conquistando cuando tú tienes una partitura y te enfrentas a esa partitura en un primer momento tú te estás tú estás tratando de entenderlo estás tratando de entender pues el aspecto técnico artístico de lo que significa esa partitura pero en el proceso tú vas buscando la libertad de poder conectar con ella de quitarle un poco lo técnico y llevarlo ya eso a la verdadera creación entera la creación artística y eso es una liberación eso es una forma de liberar de manera pues que yo creo que todos estamos en ese proceso yo creo que nuestro país y evidentemente el mundo que estamos viviendo es un mundo de una complejidad pues que que a veces abruma abruma exactamente a veces te puede como chocar sí chocar pero como te puede detener te limita te puede limitar porque entonces el único elemento que tienes es el miedo para que del que te puedes agarrar y no te puedes mover y no puedes mirar hacia ningún lugar entonces en ese sentido yo creo que buscar formas de de optimismo porque el Fidelio es optimismo también es la libertad pero la celebración de la libertad a través pues de 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 un sufrimiento que se eleva un optimismo este grandioso y sí lo siento como que eso es eso es nuestro país ese es nuestro mundo mira el maestro era un hombre de crisis era fascinante ver al maestro y yo tuve la oportunidad de 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 estar a su lado por muchos años como estudiante como hijo porque yo me siento hijo del maestro estuve desde los ocho nueve años que 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 tuve la oportunidad de entrar en contacto con él aprender de él hasta pues hasta hasta hace nada pues que 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 el maestro pues trascendió el maestro veía las crisis como oportunidades no lo veía el maestro no se no lo limitaba el miedo sino que veía oportunidades y yo creo que eso es algo que el sistema te te lo te lo inculca permanentemente el reto yo siempre voy a recordar una vez que el maestro teníamos un problema bueno yo te estoy hablando de 1997 98 99 te acuerdo había un grave problema presupuestario las orquestas tenían muchos meses sin cobrar y bueno había un desánimo el maestro que hacía ponía la música más difícil la más ostentosa musicalmente artísticamente decía bueno hoy vamos a montar la tercera de Mahler para dentro de tres días la tercera de Mahler es ocho cornos es una orquesta pues exuberante pero maestro no tenemos vamos a montarla entonces él 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 se él se encaramaba en el reto y entonces eso lo hacía galopar mirando el futuro viendo pues todo lo que se podía lograr para mí eso es el significado de Fidelio el legado del maestro las posibilidades de las las posibilidades de las dificultades hablemos de ti he leído desde justamente 15 años entrevistas tuyas a ver te empapando un poco del proceso para conversar contigo hay una frase que repites constantemente tal vez no no he encontrado la profundidad esa reflexión tuya cuando cuando dices que la música sin duda te salvó y yo pregunto ¿salvar de qué? tal vez uno lo puede tener el sentido literal el sentido de búsqueda o el sentido también de una respuesta pero cuando hablas con tanta insistencia uno se puede inclusive imaginar aquí hay un panorama complejo que pudo vencer y que la música fue el rescate ¿de qué hablas tanto con esta frase? bueno la música a mí me salva a diario esa es la verdad es mi salvación permanente y mira que yo soy un ser feliz yo me considero un ser optimista por naturaleza alegre exigente evidentemente pero pero en cierto modo pues feliz me siento agradecido de la vida pero evidentemente a ver yo imagino que muchos de nosotros vivimos circunstancias de complejidad yo vengo de una comunidad hermosa donde evidentemente pues el flagelo pues de las drogas la delincuencia estaba allí pues implícito mucho muy cerca muchos de los amigos con quien yo jugaba algunos pues terminaros pues en dificultades algunos no sobrevivieron esa dificultad pero yo estaba en mi mundo de la música desde que a mí desde aquí desde que mis padres mis abuelos me metieron en el sistema eso era mi mundo yo a partir de ayer no es que me aislaba porque no era una cuestión de aislamiento yo creo que la música en el acto de tú pensar porque es muy intelectual es digerir tú más bien conectas conectas de una manera distinta y y si eso 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 lo viví yo y ninguno estábamos estentos de poder caer en esa en ese mundo pues difícil complejo oscuro y ahí estuvimos a ver yo creo que muchos de los de los miembros del sistema por circunstancias vimos pero no nos sentimos avergonzados de ello ¿cuál sientes que es un poco esa fórmula para dar una nueva visión de vida a quienes lamentablemente están frente a la miseria el hambre la delincuencia y las drogas me refiero a esa visión esa fórmula del maestro y de cambiar esa realidad ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa que uno puede dejar un arma y concentrarse en un chelo por ejemplo? es que pasa naturalmente Luis porque lo que sucede es que lo a ver lo más difícil de ser pobre digamos de 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 estar en la miseria es esa exclusión es sentirte excluido por naturaleza y cuando a ti te incluyen con lo máximo que te puede dar la sociedad el arte porque el arte es sublime es la expresión más bella de lo que es una comunidad de lo que es una sociedad hablando del arte yo estoy seguro también que el deporte todo todos tienen todos tienen pero pero el arte de por sí tiene 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 algo de sublimidad que 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 lleva aún más allá el espíritu y la concepción de uno como ser dentro de la sociedad no es más sino simplemente algo que va más allá y yo y yo siento que el maestro en su concepción del sistema veía pues los instrumentos como herramientas de 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 transformación de la vida de todos estos jóvenes que 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 estaban en la miseria que podían estar en situación en situaciones de dificultad y a manera que a través de que eso se iba dando todo iba siendo muy natural no la fórmula no es nada compleja no hay un no hay nada específico que yo te pueda decir que haga el sistema no es el concepto simplemente de reivindicar de colocar de incluir a un niño a una niña en situaciones críticas difíciles de riesgo de riesgo en un en una posición en la cual crea belleza para los otros entonces ahí eso 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 se va dando naturalmente hay una enseñanza global del maestro Abreu que fueron inclusive adquiriendo que fueron propagando y que fue empapando el ambiente para generar esa monstruosidad desde el punto de vista de belleza me refiero llamado el sistema ahora pregunto ¿qué hay en ti sobre ese tipo de enseñanza del maestro Abreu personal? ¿Hubo algo? ¿Fue una frase? no sé ¿una anécdota? ¿una palabra? yo sé que son muchas cosas que pueden pasarte por la cabeza pero tienes algo fijo que te acompaña el maestro Abreu constantemente y que fijó una posición en algún momento para convertirte en el éxito que hoy llevas a cabo wow a mí me acompaña el maestro siempre lo siento lo escucho es una voz de conciencia para mí es que me siento privilegiado el maestro es un ser de una inteligencia de una capacidad de una capacidad de trabajo de entendimiento de conocimiento absoluto yo a ver sé que son muchas cosas yo vi muchísimas cosas con el maestro muchísimas complejas bellas intensas una por ejemplo una intensa una compleja una muy bella a ver te doy el abanico abierto creo que son muchas son muchísimas yo me recuerdo el maestro a ver me recuerdo la última vez que hablé con él fue dos días antes de morir el maestro estaba fue hermoso porque yo venía de una gira muy importante con la filarmónica de Viena y lo llamo muy emocionado le digo maestro cómo estás y lo escucho que está escuchando la cuarta sinfonía de Tchaikovsky yo estoy seguro que era su sinfonía favorita yo la estaba haciendo en la gira acabo de dirigirla y cómo va todo me pregunta va todo muy bien entonces me dice me dice siempre siempre recuerda el niño el niño que eres ahí está la esencia porque el futuro está en los niños le dije wow le dije wow que 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 a ver se puede ver como como un comentario simple bueno mi querido sigue adelante vamos adelante claro yo entendí porque yo digo a ver siempre se preguntó wow cuando el maestro no esté que va a suceder con el sistema sabes porque era una figura es una figura muy fuerte sabes es como es como un pilar este como de la mitología pues era como ese ese pilar que tú tocas y lo era todo pero claro después tú te das cuenta de que todos los niños somos desde los profesores que hay que fueron niños que comenzaron con él que mantienen vivo el sistema y son personas pues ya de 60 de 70 años algunos de 40 otros son los niños siempre el maestro le preguntaban y después de usted quién quién lo va a suceder quién 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 va está en esencia los niños yo creo que esa el maestro iba siempre mucho más allá eso eso fue uno de los momentos pues no estaba en persona con él pero más hermoso al maestro le encantaba el maestro comía muy poco pero cuando viajábamos por ejemplo disfrutábamos muy chico bueno ni viajamos nos sentábamos allá mismo en Caracas o viajábamos en el interior y les encantaba buscar un sitio y nos sentábamos a comer y a disfrutar y a buscar a través de la comida armonía y una conversación artística iba todo para allá el maestro es un libro me recuerdo una vez que me enseñó algo muy particular me acabo de recordar yo yo estaba muy yo estaba muy joven cuando comencé a dirigir y claro de alguna manera para que te pudieran respetar tú te tenías que imponer de alguna manera eso yo lo hablo mucho con los jóvenes directores porque a veces se trata de imponer para poder lograr respeto lo cual es lo contrario entonces yo me recuerdo que yo me fui de un ensayo me fui de un ensayo molesto porque la orquesta no paraba de ser indisciplinada era orquesta infantil infantil juvenil y entonces yo llego y yo no sabía expresarme tenía yo 18 años y le digo al maestro el maestro vino y le digo maestro espero que hables con la orquesta yo me recuerdo que le cambió el rostro me dice ¿por qué crees que estoy aquí? y se molestó horrible y no me habló más y yo yo entré yo decía yo decía Dios mío ¿qué hice? sí pero ¿qué dije? claro después yo pienso espero que hables con la orquesta o sea como claro me dice entonces él me dijo tú has estado cambiando estos últimos meses me dice tienes que cuidado con que la arrogancia de del liderazgo te puede o sea simplemente por una frase él tuvo una herramienta para mí enseñarme algo de liderazgo que no tenía nada que ver con la imposición o con o con o con la soberbia con la soberbia de poder emitir algún tipo de cosas por eso el maestro tenía las palabras siempre muy bien puestas ¿sabes? hay momentos inolvidables nuestra primera pareja nuestro primer apartamento a moblar nuestro hogar Frigilux te acompaña a crear espacios soñados y hacerlos realidad Frigilux 56 años siendo parte del hogar venezolano hablando del maestro Abreu es imposible no nombrar muchas cosas de vivencia de lo que has plasmado de lo que has enseñado pero dicen que uno de los momentos más duros en tu caso fue no poder estar en el momento que bueno que él pasó a otra vida a una mejor vida de su fallecimiento es ciertamente que fue un golpe duro y preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si había tanto esa compenetración nos tuviste en ese momento es una pregunta que muchos nos hacemos bueno mira eso es algo que me que me que yo llevaré en mí mucho tiempo bueno mucho tiempo toda la vida pues yo siento que el maestro y yo logramos una compenetración que iba mucho más allá del espacio físico ¿sabes? estábamos presentes en el pensamiento del uno y del otro era como una relación más allá de de alumno y maestro de amigo de padre iba mucho más allá pero sí yo pienso un poco en lo que él hubiese me hubiese dicho a veces me reconforto en esas palabras de conciencia que siempre me lo traen a mi pensamiento y a lo que siento y es que el maestro era un ser muy espiritual de una fe infinita yo me recuerdo que ese día yo me fui a caminar a llorar pues al maestro y lo escuchaba me decía pues yo aquí siempre estaré aquí siempre estaré en ti no contigo en ti y y lo celebré lo celebré lo celebro siempre el maestro trascendió decir que el maestro ha muerto es limitar limitar la verdadera la verdadera dimensión de lo que es el maestro ese día se expandió se expandió en todo y y si ahí está aquí te cedió de una otra manera también vemos que te cedió esa batuta actualmente cuando eres una persona tan requerida para formar tal vez y si representar un liderazgo donde hay dificultades ya lo hablamos como las discapacidades el idioma las costumbres las ideologías como llevar el éxito frente justamente desde el punto de vista de igualdad sabiendo que bueno hay diferencias que son humanas como te lo refiero capaz que yo hablo chino todo el español como la música engloba a través del liderazgo pero un liderazgo bien llevado un liderazgo sin ego un liderazgo sin posición si lo abierto también a escuchar es que completamente fíjate el hecho de de liderar es algo que tiene una gran subjetividad porque tú puedes pensarlo directamente como una posición privilegiada una posición por encima de y no es así fíjate la acción del director de orquesta es lo es la menos musical que hay porque el director de orquesta es el único músico el cual no emite un sonido o sea eso es algo que es así o sea el director es muy bonita la batuta sí pero pero lo que está sonando es son los músicos tú estás ayudando tú eres un canal que conecta este entre la partitura las emociones la la dirección es muy es muy psicológica es muy filosófica también porque plantear pensamientos de una música que se ha hecho muchísimas veces y cómo llevarla a cabo de que sea interesante conectar con el público también tiene muchas vertientes lo que es la dirección si yo me sintiera allí solo no tuviese ningún tipo de conexión y eso y eso a mí me lo hizo entender el estar en una orquesta en formar parte de la orquesta para mí dirigir es formar parte del grupo no es una cuestión este que me aparta el podio es puede ser intimidante ¿sabes? porque tú tienes a 100 personas digamos 200 miradas 200 ojos 100 miradas en ti yendo juzgándote buscando algo allí pero para mí yo lo siento muy natural porque como estuve allí en la orquesta el maestro siempre me decía donde vas a aprender a dirigir es tocando en la orquesta por eso me hacía tocar en la orquesta muchísimo y después me ponía a dirigir entonces ahí yo entiendo la realidad ahí entendí yo la realidad de lo que es la acción de dirigir entonces yo creo que los líderes cometen muchos errores porque no entienden su verdadera función este y y se ensimisman en 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 esa posición de poder la cual no te hace conectar te hace conectar imaginariamente pero en esencia no conecta si pudiéramos ver nosotros por ejemplo ya que nos quedan pocos minutos la sociedad venezolana como un sistema de orquesta eh como podríamos hacer para verlo de una forma armoniosa real pero también duradera mira nuestro país es un país hermoso de unas yo siempre os digo de unas posibilidades infinitas sobre todo el ser venezolano eh nosotros evidentemente el mundo y hemos aprendido muchísimo con Fidel pero necesitamos educar o sea educar al ser enteramente por eso que evidentemente vivimos en una en un mundo en el cual la educación es muy muy limitada hay muchas cosas que uno aprende que ni se recordará en la vida sabes pero que que si están complementadas con cosas que te van enriqueciendo espiritual y e intelectualmente eso es la verdadera educación entonces nuestro país necesita de ese tipo de nuestro país y el mundo es que no lo puedo limitar solamente porque yo vivo muchas realidades voy a muchos sitios veo y hay una carencia de ese tipo de conexión de esa conexión a través de la conciencia fíjate que algo que aprendimos es que la exclusión forma parte de la educación no nos educan a encontrarnos no nos educan a entendernos sabes y entendernos forma parte de algo educativo si el mundo funcionara así fuese un mundo muy distinto porque si nos entendiéramos a través de las diferencias las diferencias son muy importantes lo que pasa es que nos enseñan nos muestran que las diferencias marcan una barrera o es de un color o es de otro y no es así sabes y te lo digo por la orquesta no hay nada más diferente que el sonido de un violín y el sonido de un trombón pero cuando suenan juntos suenan armoniosamente y crean belleza imagínate millones de instrumentos porque no es solamente el violín que yo toco el violín que toca ella o el que está a mi lado ¿verdad? suena distinto al mío y yo lo toco diferente y pienso distinto al que está sentado a mi lado quizás técnicamente pero creamos algo en ese momento vamos creando entonces por eso la analogía de un país como una orquesta es esencial ahora evidentemente hay que saberlo hacer hay que saber educarlo entonces ¿qué belleza sería de que nosotros nos encontráramos? no por lo no a través de lo que nosotros pensamos que nos une que es algo plano que todos tenemos que entender lo mismo y pensar lo mismo sino a través de las diferencias las diferencias pueden enriquecer muchísimo ahora hay que saberlas llevar a cabo y ponerlas allí para poder lograr un bien común y nuestro país es un país muy joven históricamente si lo ponemos en la conciencia absoluta de las culturas de las distintas culturas que uno puede ver y estamos en un proceso en el cual debemos entenderlo pronto muy pronto para para no seguir haciéndonos daños para avanzar justamente hablando sobre los daños que nos hemos hecho yo haciendo unas reflexiones con algunos amigos algunos colegas y coincidimos tal vez en una circunstancia que nos pone un poco en tela de juicio de como algunos en Venezuela usan la imagen del sistema usan la música para tapar tragedias para decorar maquillar lo que está ocurriendo tenemos una anécdota personal con lo que ocurrió tal vez en algún momento conmigo el cierre de Radio Caracas esa imagen de negro y lo primero que hicieron fue vendernos a la orquesta con la llegada de otra de otra forma de pensar ¿cuál es tu opinión sobre esta fórmula que utilizan para poder sin duda generar como un estilo de maquillaje frente a la realidad aplastante que está viviendo un sector de la población para no decir la mayoría bueno mira todo eso todo eso es una cuestión pues son muy circunstanciales este tipo de cosas pero evidentemente yo siento y no es desde ahorita no es desde hace 10 20 son 47 años que tiene el sistema el sistema el sistema es un símbolo de todos evidentemente depende de donde tú lo veas donde lo veas colocado en ese momento específico y claro hay momentos de momentos evidentemente en particular por lo menos ese himno que es tan tan polémico si tú lo ves en un contexto la orquesta ese himno ha sonado en todos los canales siempre lo tocaba la orquesta o era una grabación o era un video evidentemente era un momento muy crítico ese fue un himno grabado que después se colocó no era en vivo además fue algo pues la orquesta evidentemente como 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 institución dependiente del estado venezolano pues a ver estaba presente o sea yo recuerdo muchas veces viajábamos con Rafael Caldera por ejemplo a Brasil a Chile a las cumbres iberoamericanas yo estaba muy pequeñito todavía en el mandato de Carlos Andrés cuando el maestro fue ministro y todas estas cosas pero la orquesta formaba formaba parte de una agenda del estado siempre evidentemente la circunstancia de lo que de lo que se está viviendo la polarización los momentos críticos que forman parte de esa memoria digamos reciente de una sociedad pues digamos este herida por 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 esa misma por por ciertas acciones por 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 el momento claro evidentemente lo relaciona ahora el sistema trasciende todo eso para mí colocarlo en 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 solamente en 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 decir bueno oye pero por qué se hace esto si esto no ahí el sistema representa a todos y el que se lo adueñe no se lo puede adueñar porque pertenece a todos realmente fíjate el sistema y yo lo viví es una de las es uno de los espacios de encuentro más impresionantes que yo he visto yo veía gente que se peleaba en la televisión pero a muerte o sea eso era yo los veía sentados en los conciertos los veía saludarse los veía darse la mano o sea que esto va mucho más allá va mucho más allá evidentemente cuando estás herido a ti te dicen algo y te quedas con aquello pero cuando lo veamos en perspectiva y lo que realmente significa va mucho más allá por eso bueno por eso es el sistema el sistema pues también ha formado parte de momentos quizás que son polémicos pero no sientes que a veces hay un uso irracional justamente para tergiversar la verdadera esencia del sistema lo que ocurre también no para adentrarnos en este tema porque hay muchas cosas que hablar en poco tiempo pero por ejemplo un documental de tu vida se acaba de exponer sobre dos visiones una visión importante de tu trayectoria pero ante un país en crisis en el 2017 un joven lamentablemente violinista cuando Cañizales fue asesinado una realidad ante tus ojos y que la música tal vez sea el acorde ante la tragedia como mucha gente la ha querido llevar o como mucha gente la ha querido plasmar cuando realmente el sistema tiene otra connotación mucho más más hermosa más de belleza como lo hemos hablado Gustavo si pero es que es así siempre a ver yo creo que siempre la gente va a usar los elementos que le convengan en ciertos momentos y eso y eso es algo pues que que es inevitable ahora es realmente colocarlo en donde debe estar colocado y donde debe estar colocado y donde debe estar colocado y yo creo que el polé a ver el sistema de alguna manera de alguna manera por ser símbolo y por ser tan exitoso la gente siempre lo va a querer colocar en un sitio porque lo va a querer lo va a querer tener ¿sabes? esto es un éxito esto es maravilloso o sea de cualquier parte de cualquier pensamiento lo haría porque si si no se hiciera o sea sería no entender lo que realmente significa ahora eso trasciende evidentemente hay ciertos momentos hay ciertos momentos en los cuales pues tú mides y tú ves como como se van haciendo las cosas pero lamentablemente nuestro país está sufriendo está sufriendo evidentemente una crisis ha estado sufriendo una crisis pero la mayor crisis es esa sobrepolitización de todo y eso va hasta las casas hasta las familias o sea eso va allá mira yo no le sigo a este porque hace esto no pero ¿cómo vas a decir esto? pero si tiene talento yo he sido yo he formado parte de eso de esa diatriba no desde ahorita desde hace mucho tiempo evidentemente por estar al lado del maestro y por formar parte del sistema pero todo esto va mucho más allá y lo que le puedo decir a mi país que se siente reflejado en el sistema porque el sistema es de todos es es literalmente porque todos caben allí ¿sabes? todos caben todos tienen la posibilidad de 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 alimentarse de esa belleza y siempre el sistema por exitoso va a ser alabado y va a ser atacado por su misma dimensión por sus mismos logros pero el sistema sigue adelante sigue adelante porque hasta si hay un niño en un núcleo uno el sistema sigue vivo por un niño por eso el maestro decía los niños allí está la entrega el trabajo el hecho de hacer belleza colectiva y entregársela a la comunidad ahí está la cuestión y va más allá de la circunstancia cuando nos vemos las circunstancias eso es como ponernos unas gríngolas y entonces decir eso es como cuando si te cortaras te cortas si te quedas viendo la herida te va a doler muchísimo y vas a sufrir pero si te das cuenta de que va a cicatrizar y va a pasar amplias la cuestión y se te olvida que te cortaste pero no es que te te haya olvidado porque te recuerda que lo tienes pero va mucho más allá es una cuestión de que trasciende trasciende cualquier tipo de ideología política religiosa social en todos los sentidos y aquí está ese fidelio que estamos haciendo ahorita que hicimos hace unos días refleja eso porque es una visión del sistema y es romper barreras es romper barreras completas como te dije hace unos minutos yo he visto personas que se a muerte se peleaban a través de una cámara o se dicen en discurso y todo yo los veía en un concierto abrazarse y hacer las manos ahí está el poder de la música ahora ¿cómo celebra el poder de la música por ejemplo con una experiencia tan grande que vive el país como el recordín ese ¿cómo lo celebraste? más allá de una expresión pública ¿cuál era un poco la idea frente a una posibilidad y verla desarrollada siendo tal vez siendo líder y estando en otro país bueno es hermoso además que todo el mundo hablaba positivamente de ello yo me recuerdo creo que estaba en París yo y toda la ópera estaba fascinada con lo que había sucedido porque muchos músicos de la ópera de París habían estado en Venezuela enseñando Banning enseña acá también en todas partes mandaban mensajes pero iba mucho más allá de yo creo que era el orgullo de esos chicos de formar parte de algo histórico y yo fíjate mi primer concierto como violinista fue en el Domo Bolivariano Marquisimeta yo me recuerdo que yo vagamente tocaba violín pero me pusieron un violín y de repente yo estaba en el Domo porque era el único sitio donde podíamos hacer un concierto de esas magnitudes éramos como 600 personas tocando 1989-90 yo me recuerdo yo tocaba segundo violín C o sea imagínate yo estaba por allá al final de los violines tocaba tres notas me recuerdo que mi profesor me entregó el violín y dije usted pero profesor yo me sé estas notas nada más usted toque yo me acuerdo yo aprendí a tocar y me recuerdo en el medio de esas 600 personas los cornos yo me imagino lo que han podido sentir todas estas niñas y estos niños tocando pues la música de Tchaikovsky tocando toda esta música que tocaron de Chapitier todo esto que yo me imagino ahí sumergido en ese en ese mar de belleza y es una celebración pues no del número para mí va mucho más allá del número era ver a todos esos niños unidos ver que el sistema sigue vivo y mira que hay dificultades que vivimos el sistema ha vivido siempre muchísimas dificultades pero siempre como te dije antes el maestro vivía las dificultades como oportunidades de crecer y ahí está ahí está el sistema es un símbolo hermoso de lo posible de lo posible por encima de cualquier tipo de pensamiento parte del sistema también está regado por el mundo la diáspora venezolana ha llevado que por ejemplo tengamos exponentes extraordinarios en Berlín en la ópera pero también una realidad en las calles de Madrid en el metro de París es el mensaje un poco ante esa pasión de la música frente a la dificultad justamente en los escenarios que la diáspora ha presentado desde las más grandes como en tu caso hasta las más duras como estar por ejemplo no sé en la calle tocando un cello o un clarinete y mira que me he encontrado muchos muchos compañeros haciendo música en distintos niveles pues sin evidentemente disminuir cualquier posición porque yo siento también que un músico que toca en el metro o que toca en la calle también lo hace con todo el amor con toda la entrega no es una cuestión que minimiza y que lo hace menos que estar en en alguna ópera alguna filarmónica evidentemente ellos tienen sueños entiendes y quisieran estar pero lo hacen con mucho amor y por eso la gente lo siente pero yo tengo fe Luis tengo fe y convicción de que nuestro país va a mejorar tiene que mejorar porque el deseo de todos es volver a casa el verdadero deseo de todos es volver a casa no es a pesar de que tú estés en la posición más alta o tenga el deseo tuyo es hacer en el caso de los músicos hacer música en su país y yo estoy seguro y tengo fe de que eso va a suceder y ese es mi mensaje tengan la fe y la convicción de que van a regresar vamos a regresar y vamos a hacer lo que soñamos siempre que es hacer música entregar belleza en nuestro hogar que es Venezuela y seguirlo multiplicando ha sido bello también porque la gente se ha dado cuenta también del nivel musical que tiene nuestro país desde lo más alto desde como te digo tocar en un gran teatro hasta tocar en un metro y como lo hacen los músicos entonces mi mensaje es ese vamos a van a regresar vamos a regresar y vamos a multiplicar todo eso tener fe y seguir adelante para cerrar que melodías te gustaría en algún momento que melodías te gustaría que acompañaran al país en algún momento hay alguna pieza especial para ti que tal vez pueda generar tal vez ese sentimiento del país hay mucho fíjate que hablemos de Beethoven por ejemplo la quinta sinfonía que es tan tan famosa esas primeras notas pam 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 que son la adversidad el hombre encontrándose con la adversidad y a medida que va transcurriendo la sinfonía el hombre a través de la dificultad se encumbra se sobrepone a esa dificultad y la trasciende no es que la venza la trasciende y la entiende como algo que lo que lo eleva y termina con ese maravilloso final en do mayor de un optimismo gigantesco hay mucha música de música nuestra hermosísima hay una canción hermosa de un barquisimetano que se llama Cidito de Adelie Freite que es el amor que que a veces es como un limón puede ser ácido pero también es el néctar de esa de la belleza de ser me encanta porque es ver el amor a través de eso barquisimeto Venezuela Beethoven Alemania todo o sea yo creo que se me une Beethoven y me lleva a Adelie Freite y me lleva pues a a tantas cosas hermosas si así es maestro hemos cerrado gracias por tu tiempo no quiero dejar que me enviamos un mensaje porque me lo han pedido mucho la gente que se comunica conmigo y que sabe que teníamos esto desde editor de verdad ha sido una locura y eso que lo he manejado con mucho tacto este encuentro porque no quería hacerlo tan público hasta cuando se diera pero la gente se entera un mensaje en los núcleos en general a la gente de Yaritagua Uiwe Ureña Falcón Canaiba a todos Sarares o sea todos Cubiros tenemos núcleos en todos lados a todos esos niños a todos esos padres que siguen impulsando y creen que algún día ahí vendrá un mini dudamela bueno no o sea mini dudamela y hay chicos que tienen un talento enorme a ver yo les puedo decir a todos los jóvenes de los núcleos que yo nací de ustedes allí estuve yo yo estuve con mi violín con la batuta con mis compañeros allí tocando me recuerdo Kibor en Sanare Sanare Alcarimbo ahí vamos para todos lados es que si dejo de nombrar alguno alguna comunidad se me van a sentir mal nombro evidentemente tu circuito mi circuito en ese momento para que iba para todos lados de verdad que sigan adelante y que y que lo que están haciendo es trascendental y que más allá pues de de cualquier pues dificultad que podamos vivir hacerla hacer esa dificultad algo que que sea productivo y que y que nos haga crecer a los padres a los a los niños a los maestros que están allí que siguen allí yo los llevo a todos aquí a todos lados son mi esencia mis conocimientos que le entrego a cualquier orquesta vienen de allí vienen de mi aprendizaje pues primigenio y que sigan adelante que tienen todo mi cariño y que espero verlos pues lo más pronto posible bueno primero estos son chocolates venezolanos sabes que el chocolate venezolano está entre los mejores del mundo el cacao venezolano imagínate y te lo manda la gente de San Moritz ok wow que maravilla riquísimo que maravilla y el mejor ron también dicen que es venezolano y se llama 1796 de Santa Teresa que maravilla ahí está personalizado gracias wow que bonito me encanta personalizado esto es un ron maravilloso estuve en la hacienda ok hace tiempo llegamos a la filarmónica de Los Ángeles ok cuando estuvimos en Caracas y nos recibió la familia ya al ver y todos ellos una maravilla gracias que bonito esto me encanta además el chiquitito es un coffee bien bueno celebremos con el mejor chocolate el mejor ron y los mejores músicos del mundo gracias gracias Luis toda mi admiración y disculpa lo malo jamás nada más disculpa lo malo te lo voy a guardar ahí en mi lugar secreto muéstralo para que la gente lo vea exacto ahí está Gustavo una belleza mira ya va ya Gustavo Dudamel ha demostrado que la disciplina y la autoexigencia son claves para alcanzar el éxito sin embargo el talento y las ganas tienen que estar presentes para saber encontrar la belleza en las diferencias y hacer así que tantas personalidades y la tesitura instrumental lograda por cada artista puedan acoplarse armoniosamente su visión de asimilar las sociedades como orquesta es esencial ya que de esta manera se puede educar y tener sociedades culturalmente enriquecidas sanas alejadas de complicaciones y con menos exclusión pues la música y el arte en general son la expresión más elevada para la educación Gustavo Dudamel representa el sueño del maestro Abreu y de un sistema que muestra con éxito la historia de miles de jóvenes que encuentran en sus instrumentos una forma de sentir y también de vivir y este espacio es cortesía de CLX Samsung flaquito de San Moritz único como tú café amanecer tan bueno como su gente corner llega donde quieras disfruta el camino Hammer Auto dominamos todos el terreno Blue Medical Pharmaceutical importamos y distribuimos medicamentos a todo el país Frigilux 56 años siendo parte de la familia venezolana en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones en las notificaciones de la familia